Y muy buenas a todos los jóvenes y bienvenidos a tu impresión del canal Master of the Minion desde Drakensan para comentaros un poquito sobre el evento de Pascua He subido, bueno el vídeo este lo voy a subir super tarde, pero porque he estado dejando todo el día más o menos para poder ir viendo un poco las impresiones Mirando un poco a la comunidad afuera, a ver como estaban haciendo las cosas y luego después también ir haciendo yo varias pruebas Os comento, el evento evidentemente tiene como dos partes, vale? Si alguno no sabe de que es lo que estoy hablando, bueno pues apreciáis la tecla E y básicamente os va a salir el evento, vale? Que es lo que ocurre con el evento este del festival primaveral, vale? O el evento de Pascua que es como la mayoría lo conocemos Es un evento que es muy largo, vale? Y se compone de dos partes a nivel de digamos de recompensas interesantes Una son las barras evidentemente de progreso como suele pasar y luego después está la parte de las guaridas La parte de las guaridas únicamente nos va a servir en un momento dado para lo que son las monturas, vale? Una de las monturas es esta, simplemente porque lo veáis porque bueno pues la he conseguido esta mañana y nada Bueno pues es básicamente como las monturas estas de lo de la pelota que sacaron para lo del mundial, vale? Pero ahora pues hay otras cosas, van montado encima de un huevo, de la bola esta de los Draken, etc, etc No tienen ningún tipo de repercusión más allá de lo que es la bolsa de coleccionista Y luego después por otro lado tenemos lo que son las barras de progreso de lo que es el evento, vale? Las barras de progreso de esas se van a completar en un momento dado consiguiendo huevos, vale? Los huevos de pascua ¿Qué es lo que ocurre con los huevos de pascua? Que al contrario de lo que yo pensaba inicialmente no se van a conseguir por drop de los enemigos que vayas matando Sino que aparecen en el mapa en función de la dificultad aparecerán más o menos Por lo que he estado haciendo comprobaciones, vale? Ahora mismo hay varios sitios que son bastante rentables para sacar el tema este Porque hay una cosa importante, vale? Al principio del todo vais a tener que iniciar lo que es la quest Lo vais a tener que empezar con Novo, vale? Si alguien no se acuerda donde está, voy en un momentito y así os lo enseño Pero básicamente es el mercader este que hay aquí arriba al lado de Tavo, vale? Este que parece que es un poquito como Mabeto, básicamente Bueno, pues con este señor hablas en un momento dado y te da lo que es la misión ¿Qué es lo que ocurre? Que esa misión que te está dando es una misión que básicamente te dice Que tienes que matar a 5 aguafiestas y que tienes que recuperar 100 huevos, vale? Una vez que recuperas esos 100 huevos, a partir de ese momento van a empezar a aparecer unos huevos dorados, vale? Que son unos huevos que dan una recompensa en lugar de 1 a 1 van a ir dando una recompensa de 10, vale? Para cada uno de los que se recogen ¿Qué es lo que ocurre con esos? Mientras que los huevos aparecen en las mismas localizaciones siempre y son bastante fáciles de ver Los huevos dorados pueden o no aparecer y están un poquito más ocultos, vale? Pero una vez que ya los has visto, ya está, ya son tuyos, vale? Respecto a lo que es el acontecimiento, no sé si hay por aquí algo que creo que no Creo que no, no sé dónde se compraba, vale? Pero al parecer hay como una especie de elixir o mierda varia, vale? Para hacer el evento un poquito más rápido, vale? O por lo menos, menos tediosito Pero no tengo ni idea de dónde está ni de cómo se consigue, vale? Pero, uh, 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 madre de dios Me acabo de teletransportar, vale? No lo he visto por aquí, vale? Pero no sé exactamente dónde está No sé si, no sé si, no sé si No sé si No tengo ni idea, vale? Pero bueno, supuestamente ahí hay uno Sinceramente creo que hasta donde se se compraba por Andermantes Y no lo recomiendo, vale? O sea, no gastéis Andermantes en eso A no ser que estéis sobradísimos y os interese muchísimo Pero, no obstante, no lo recomiendo Entonces, cara a realizar el evento ¿Qué es lo que ocurre? Como os he dicho, hay dos partes Está la parte de las guaridas y está la parte de los mapas Entonces, para los mapas Os voy a enseñar de tres formas diferentes, vale? Yo, la primera de todas, que es esta Es la que os recomiendo al principio, vale? Entráis en el mapa del desierto letal Y os voy a enseñar lo que es la rotación Que hay que hacer para sacar rápidos esos huevos Yo ahora mismo estoy entrando en letal En infernal 1 No he notado diferencia en esta rotación Que os voy a enseñar ahora Así que esto ya os lo dejo un poco al gusto Lo normal es que os vengáis Desde aquí, desde la esquina de arriba, vale? Os lo enseño Porque lo normal es que os vengáis Y os teletransportéis al mapa este O bien salgáis del guardián, vale? Y vais a aparecer en esta zona Entonces desde aquí es simplemente venir por esta pared Simplemente vais viniendo, vais viniendo, vais viniendo Y vais a ver aquí un huevo, vale? Ya está Primer huevo Un segundito limpio un poco, vale? Que luego después si no se me acumulan Y no me apetece morir El segundo huevo simplemente os venís a la caseta Y en la caseta, en el fuego Un segundito, que limpiamos Lo mismo que os he dicho antes Realmente no debería ser necesario limpiar Si no se me acumulara mucho Pero bueno, aquí tenéis otro huevo Justo en el fuego, vale? Lo pilláis y seguís Buena esa Buen teleport, amigo Voy a cargármelo Porque si no va a venir a molestarme Tercer huevo Aquí Justo en lo que es la entrada Como si fuerais ya a matar a A la cucaracha Pues simplemente os metéis por ahí Y ya está Aquí hay veces que aparece el agua fiestas Esta vez no ha aparecido, vale? Pero hay veces que está aquí Y aquí tenéis el cuarto huevo Entonces básicamente Haciendo esta rotación Os podéis sacar cuatro huevecillos Podéis sacar cuatro huevecillos Suena fatal como frase Pero bueno Además pasáis por los cofres Con lo que podéis sacar ganzúas Y es relativamente rápido, vale? Porque ya desde aquí Lo único que hacéis es Venir para acá Hacéis puesto el teleport O venís a la guarida de Ashar El guardián de Quinza Y ya está Y salís, vale? Cuando entréis Acordaos siempre De entrar en normal, vale? Para no gastar llaves de la pericia Esto es importante Si no vais a ir a hacer después la guarida Sino que vais a seguir Consiguiendo huevos Hacerlo de esta forma, vale? Volvéis a entrar en letal Y volvéis a hacer la rotación La rotación no debería llevar Más de 20 segundos Por lo tanto son cuatro huevos Cada 20 segundos más o menos Que podéis sacar Aproximadamente A mí me parece una buena Una buena proporción La verdad O sea, no me parece No me parece descabellado Sí que os recomiendo Evidentemente que os pongáis Unas botas Con las que podéis ir rápido, vale? La telapizlazuli O cualquier cosa por el estilo Y a partir de ahí Os pongáis un Un tónico Vale? O un Vamos, más que un tónico Un remedio de velocidad Y ya os vais haciendo esto, vale? Y ya está No tenemos historia Que queréis ir Mientras tanto matando Por sacar endermantes Fragmentos y todo ese tipo de cosas Pues vais matando un poco Que no os apetece Porque lo único que queréis Son los huevos Pues matáis lo justo Vais cogiendo Eso sí Los Los cofres Y ya está Y os venís para acá Cogéis el huevecillo este Y a correr Acabamos de hacer 8 en nada O sea Menos de un minuto Hemos hecho 8 huevos Entonces Esta rotación a mi particularmente Para sacar los 100 primeros Es la que más me ha gustado, vale? Esta rotación Es mía particular Que bueno Pues no sé si alguien La estará utilizando Pero a mi particularmente Pues ha sido la que me ha servido Ahora vamos a ir Al refugio de zorrilla Una vez que tengáis Los 100 primeros huevos Hayáis entregado la misión Van a salir los huevos dorados Una vez que salgan los huevos dorados Estos ya os digo Que tienen unas posiciones Concretas, vale? Y vamos a Hacer un poco Lo que sería el recorrido De zorrilla, vale? El recorrido habitual Básicamente Lo de siempre Podéis limpiar el mapa entero Podéis no limpiarlo Ya depende de como queráis En un momento dado Aprovechar lo que es el viaje Porque si cogéis en un momento dado Y hacéis Hacéis todo el recorrido Y vais sacando al mismo tiempo Llave de la pericia Pues eso que os lleváis Para luego después más adelante Poder hacer mazmorras Para entrar a las guaridas Y vais sacando núcleos Etcétera, vale? Ya sabéis que esto es una cadena Entonces, desde aquí Los huevos estaban Uno aquí arriba Ahora no sé si saldrán todos Vale? Os voy a decir dónde están las posiciones Y luego después ya Pues cada uno que lo vaya viendo Pero vamos Voy a ir rápido, vale? Me olvido un poco del drop Porque no me interesa Aquí abajo Podría haber otro Pero no está Aquí arriba Había uno En este caminito Pero yo la verdad Que no me lo he encontrado nunca Pero aquí supuestamente Hay otro, vale? En esta esquina Lo que pasa es que no lo he visto Hasta ahora No sé exactamente Pero bueno Aparece como que Esa es la zona En la que debería estar Pero yo ya os digo Que no lo he visto Luego después Desde aquí Tenemos dos Que hay veces que sí que salen Veces que no También os digo Que depende de la dificultad Aquí si entráis en cruel Sí que aparecen Aparece uno aquí encima Y el otro Aquí Vale? Que ese sí que está Así que vamos a recoger por aquí Y vamos Vamos para arriba Os enseño la primera posición De los dorados A ver si hay suerte Y está Son tres posiciones Nada más de dorados En este mapa Pero bueno Todo esto es información Que en un momento dado Pues os podéis meter por ahí Hay una wikia Que está en inglés Pero bueno Explican muchas cosillas Y en un momento dado Yo que sé Si os interesa todo el tema este Pues os puede venir bien Básicamente El de aquí No lo he visto nunca O sea que No puedo decir Si está Si no está Tal Porque este no lo he visto Pero sé que está En esta esquina O sea Mirad por aquí Por todo esto Porque es posible Que sí que esté Yo no lo he visto todavía Os lo digo No sé si aparecerá A lo mejor En dificultades mayores O lo que sea Porque yo de los huevos Solamente he visto El del centro Que es el que os voy a enseñar ahora Aquí si vas por la izquierda Supuestamente hay huevo Que está aquí ¿Vale? Digo supuestamente Porque es posible que aparezca O no ¿Vale? Esto ya sabéis como va La probabilidad Y la estadística Y ahora En el sitio donde está el cofre Que es este de aquí ¿Vale? Este cofre Si os ponéis Y os echáis un poquito Para este lado Mirad donde está el huevo ¿Vale? Este es el que os digo Que he visto todas las veces Siempre que he entrado Lo he visto Tener cuidado Evidentemente Cuando lo vayáis a coger Ya sabéis que da un progreso de 10 No es tampoco La panacea Pero bueno Oye Yo que sé Antes estábamos haciendo 4 cada 20 segundos Esto tarda un poquito más Pero Cabe la posibilidad De que os lleguéis a sacar Un total de 16 Creo Cada vez que entréis a este mapa O 17 Dependiendo Dependiendo de los dorados Aquí Aparece otro ¿Vale? Pero que no está En este mapa ahora mismo Y vamos A avanzar A la parte donde estaría el último Solamente hay 3 posiciones ¿Vale? La que os he dicho De abajo A la izquierda Que sería aquí La de aquí del centro Que está justo detrás del cofre Y la última está Aquí ¿Vale? Eh, perdón Aquí En esa esquina Así que vamos a ir a mirarlo Y ya os digo Esto Zorrilla como tal Para hacerlo No está mal ¿Vale? Porque aparte así Pues podéis farmear En un momento dado Si queréis También Llave de la pericia O tal O podéis hacerlo En el desierto Y resetear Y ya está No tiene tampoco Mucha amiga No he visto mapa De desierto O sea Que ha sido simplemente Que me he encontrado Con que esa rotación Me parecía bastante óptima Pero Pero oye Echarle un ojete Y ir cuadrando vosotros La que más os convenza Os convenza No sé ni hablar Bueno Por aquí supuestamente Está el otro Ya os digo Que este tampoco Lo he visto O sea No sé exactamente Donde esté Pero debería estar por aquí No me ha cambiado Ninguna de las veces Que he entrado el cursor De forma Con lo que No tengo ni idea ¿Vale? Y ahora vamos a ir A la última De las propuestas Que es básicamente En el santuario oculto ¿Vale? Esto está Y aquí El otro huevete ¿Vale? Estos casi siempre aparecen O sea que No tiene No tiene mucha dificultad En ese sentido Me he dejado por allí Uno al principio del todo Que bueno Paso de él ¿Vale? Os estoy enseñando Ahora mismo esto Me da igual En un momento De dar las llaves De la pericia o no Me interesa más Que nos centremos En lo importante ¿Vale? Que es en el tema este Luego después Os voy a hacer una valoración De lo que pienso Sobre el evento este ¿Cuáles son los puntos positivos? ¿Cuáles son los puntos negativos? Y bueno Pues para que sepáis Un poco por donde voy Entonces Vamos a entrar en doloroso No quiero complicarme la existencia Y vamos a ir A la rotación Que es al final del todo ¿Vale? Hay que bajar Hasta el final del mapa Y es básicamente En esta zona de aquí Así que vamos a mirarlo Voy a tirar de memoria ¿Vale? O sea que Ahora me va a tocar buscarlo Porque no me lo sé De memoria Donde están los huevos En esta zona Lo que sí es que En esa rotación Hay un camino Muy cortito Y hay posibilidad De encontrar dos huevos dorados ¿Vale? Entonces Vamos a buscarlos Vamos a probar Suerte Básicamente Y a ver que tal ¿Me vais a permitir Que me voy a abrir yo por aquí El tema este? ¿Vale? Básicamente para tener Para tener la rotación Bien clarita Aquí ¿Vale? Darme un segundito Y así ya directamente Vamos un poco Un poco más a saco ¿Vale? Con el tema este Para no complicarnos la existencia Voy a ir mirando Mientras tanto Por si acaso Hay algún otro huevo más Aquí hay uno Pero yo te digo Que esto va a ser Simplemente Para la primera vez Que bajamos Porque luego después Voy a pasar muy fuerte De todo esto Fuera Y fuera Venga Vamos a coger por aquí Cosas En el pasillo Del centro Que es el que no he cogido Hay Hay también Huevos ¿Vale? O sea que Vamos a pasar por ahí Quizá hubiera sido Lo más sencillo Haber tirado por ese camino Pero me he venido por este Por costumbre De cuando hago la Q Pero bueno El caso es que En este pasillo Por aquí también Supuestamente Hay huevos ¿Vale? Debería de haber por aquí Pero no ha salido ¿Vale? Pero por aquí Podría haber uno Y luego después el otro Debería salir en esta esquina De aquí O por aquí Pero no está tampoco ¿Vale? O sea que Nos olvidamos de ello Y seguimos Vamos directamente Hacia la entrada Un momentito Limpiamos ahí un poco Y a partir de aquí Empezamos lo que sería La rotación De la parte inferior ¿Vale? Entonces Os explico Muy sencillo Esto no tiene mucha Mucha complicación Básicamente Desde esta zona de aquí En esta esquina Puede aparecer un huevo ¿Vale? Este es un huevo normal No tiene más Que podría aparecer En esta esquina El siguiente huevo Lo tenéis En esta parte De aquí arriba Que creo que Tampoco ha salido Creo bien ¿Vale? Porque debería estar Aquí arriba Y simplemente pasar Por aquí Y cogerlo Pero no está Tampoco Ahora probamos en Cruel Y lo vemos Desde cruel O desde letal ¿Vale? Desde aquí Seguimos todo recto Todo recto Todo recto Voy mirando el mapa ¿Vale? Para ir directamente Al punto Aquí tenemos El otro huevo No sé si lo habéis visto Porque justo ha salido Una Bueno Una llamarada ¿Vale? Pero básicamente Allá hay otro Vamos a limpiar Todo esto Y vamos a la última Posit No vamos a recoger Ni el farm Únicamente Si caen fragmentos Y cosas por el estilo Lo recogemos Si no No Yo ahora mismo Pero porque voy Voy un poco A saco ¿Vale? Porque quiero Quiero haceros el vídeo Quiero que lo veáis Y bueno Pues que os sirva Básicamente En esta zona de aquí También puede aparecer otro Que no hay ¿Vale? Pero bueno Puede aparecer Ya sabéis que como Como no todos No todas las posiciones Aparecen en todas las dificultades Evidentemente Al habernos metido En una dificultad baja Pues cabe la posibilidad De no encontrarlo Entonces Desde aquí En esta esquina Puede haber también Un dorado ¿Vale? Que ahora mismo Pues no veo ninguno por aquí La verdad Por lo menos No se me dibuja Pero bueno En esta esquina Puede aparecer uno Ahora vamos a mirar La otra esquina Que es esta de aquí Y miramos por aquí A ver si Lo viéramos En algún sitio Pero No parece No No Debería estar En este lado De aquí ¿Vale? O sea que No sé si a lo mejor En esa zona Que es la que se oculta Cuando te acercas Que tiene toda la pinta ¿Vale? Me parece un buen sitio Además para Para esconder el huevo Pero bueno Una vez que hemos hecho esto Esta rotación De la parte de abajo Simplemente Volvemos hasta el principio Y Y volvemos a Volvemos a entrar Hasta el principio De la guarida No O sea De la guarida Perdón De lo que es la entrada A Eredur Acordaos siempre ¿Vale? Siempre que vayáis a entrar A una A una de estas Acordaos de quitar El nivel de dificultad ¿Vale? Vamos a ponerlo En normal Para entrar dentro Salimos Y continuamos Que creo que esto Debería dejar hacerlo Porque no estamos En una Q En una Q Tendríamos que acabar Con el boss Y no podríamos regresar Nunca al otro mapa Pero como estamos En mapa de mazmorra Pues en principio Debería dejarnos Esto De las cargas Tan lentitas Me ha pasado esta tarde Un par de veces Una vez que me ha cargado Ya el mapa Una vez que ya lo tengo descargado Ya no me pasa Pero la primera vez que entro Si que ocurre un poco Vale Vamos para afuera Vamos a entrar En letal ¿Vale? Y vamos a hacer Otra vez Esa rotación Solamente en la parte inferior Ya os digo Que la más rápida Para mi Es la Es la que os he enseñado antes Empezamos mirando En esta esquina Aquí ahora Si hay huevo Vamos a matar Todo esto Vamos a mirar Aquí arriba Que parece Que no hay huevo No se que aparezca Por aquí No Vale Perfecto Pues seguimos Para elante En toda esta parte de aquí Del centro No hay nada O sea que Os lo dejo a vuestro criterio Si queréis Si queréis matar o no O si queréis ir un poquito más a saco Ya Eso es criterio vuestro ¿Vale? Venimos para acá Básicamente Según lo que hemos dicho antes Hostia Me he muerto Que fallo Que fallito Ah Guarda el mal legendario Es que no quiero ir hasta el principio ¿Vale? Quiero Normalmente iría hasta el principio De la sala Y ya está Pero Quiero hacer esto rápido Porque quiero enseñaros El resto de cosas ¿Vale? Ahora mismo Estos son Digamos Los tres métodos Este último Es el que Más gente Está utilizando A nivel de la comunidad internacional Pero bueno Como siempre A vuestro criterio O sea Yo que sé Si vosotros tenéis otro método Habéis encontrado otro mapa Que funcione bien O tal Y lo queréis compartir Pues yo que sé Decidlo Que ya os digo Que aquí no hay problema Aquí tenemos otro huevo Que es ese Que no ha aparecido antes Vamos a mirar En la esquinita A ver si tenemos El evento O sea el evento Perdón El El dorado Podría es que Me pegan bastante Al no llevar La poción de vida Lo noto mucho Normalmente esto lo haría Con la poción de vida Y evidentemente Morir Es bastante más complejo Pero Al estar haciéndolo Sin la poti Lo estoy notando Un hueváncano No parece Que haya por aquí Huevo No parece Así que Podemos seguir Vamos a mirar La otra esquina Y a ver si hay suerte Yo digo que esto Es Es Probabilidad O sea que Es posible que sí O es probable que no Nunca se sabe Pero bueno Si que es cierto Que este mapa Recomiendan Hacerlo en Infernal 2 Vale Que es donde yo creo Que sí que Hay una probabilidad De 100% De que aparezcan Esos huevos dorados Que es un poco Lo mismo que nos ha pasado Con el otro O sea con el otro mapa Que solamente nos aparecía Uno de ellos Y por aquí Bueno pues como vemos No hay No hay nada Yo no voy a entrar En Infernal 2 Porque me tendría que poner Las pociones Tendría que hacer Una serie de cosas Para poder entrar En un nivel de dificultad mayor Pero para que lo sepáis Aquellos que podéis hacer Estos mapas En dificultades grandes Pues que esta rotación Funciona bastante bien No lleva mucho tiempo Son aproximadamente Si lo hacéis rápido Unos 40 segundos Más o menos Lo que vais a tardar Voy a echar una última visual Pero vamos No veo que haya ningún huevo Ah mira Este me lo he dejado Y huevo dorado ¿Vale? Así que eso En cuanto a las tres formas Digamos que ahora mismo He estado utilizando La mayoría Ya os digo De comunidad Para hacer el tema este Temas importantes Aparte de todo esto Que os acabo de comentar ¿Vale? Estoy mirando un poco Por si me estoy dejando algo Pero creo que no Básicamente En cuanto a la consecución De los huevos Esa ¿Vale? Ahora El número de huevos Que hay que conseguir Diariamente Para poder hacer el evento Al completo ¿Vale? Si habéis echado una cuenta rápida Estos son 6500 Estos son 7295 Lo cual nos deja Una cuenta De 13895 ¿Vale? 14000 Básicamente Si tenemos en cuenta Que son 13 días Lo que tenemos de evento Hay que hacer 1000 y algo Cada día Si queréis completar Toda la barra Ahora también os digo Las recompensas A nivel de lo que son Las barras Sinceramente Los Draken ¿Vale? Porque para todo lo demás Si os ponéis a mirarlo Un poco Vamos a ver 25 ganzúas Hay de probabilidad Que te caiga ya Dentro de una guarida Vas a tener que hacer varias Si quieres hacerlo El tema de las monturas Por lo tanto No tiene mucho sentido Los 10 tréboles Si hacéis El día que os salen Las diarias Os salen los tréboles Hacer las 9 No es tampoco Algo excesivamente largo Yo Si no me entretengo Y no lo hago En dificultades grandes Más o menos En unos 30 minutos 40 minutos Saco los 15 tréboles No es algo Tampoco difícil Evidentemente El disfraz de Narciso Me da igual No me interesa Para nada La crecerita Si estáis haciendo Las clasificatorias Ya sabéis que os dan Por la clasificación Os van a dar crecerita Si habéis clasificado varias Pues vais a tener Un huevo de crecerita Entonces Aunque sea que da dos meses No pasa nada Porque normalmente Da un poco igual O sea El tener que esperar un poco No es algo tampoco Que os vaya a ir la vida en ello Respecto a pociones Respecto a piedras de alma Y todo ese tipo de cosas Evidentemente No es nada interesante Y en la segunda barra Tenemos tres cuartos De lo mismo Han aumentado de 10 a 20 Los tréboles Tienes por aquí esencias Que bueno Pues yo que sé Las esencias al final Las vas a acabar comprando Te da un poco igual 200 de oro Tampoco es una cosa Que digas Oh wow 200 de oro 200 de oro Te lo sacas rápido A lo largo de este evento Vas a hacer muchísimo más oro Si te dedicas a vender Y no a fundir Y lo único interesante Pues sería Luego el huevo La fiesta de la primavera Si te gustan las monturas Si no Pues tampoco En nada del otro mundo 60 fragmentos Ya ves tú O sea No sé cuántos fragmentos he hecho Voy por 562 Y gasté el otro día un huevo He hecho un montón De fragmentos Y no llevo nada Del progreso de evento Imaginaos cuando haya Que subir esta barra Realmente O sea No sé ¿Qué os quiero decir con esto? Que realmente Lo que es el evento En sí mismo A nivel de recompensas No es nada del otro mundo Los huevos Cuando son los verdaderos Si que tenéis probabilidad De que os caigan gemas Tenéis probabilidad De que os caigan Algunos compañeros Y tal Pero no es una cosa Tampoco Es un farmeo Normal y corriente O sea Para mis cuentas Lo que pasa Que es como ir abriendo cofres Básicamente Con una probabilidad De que sea bueno O sea malo Pero bueno Yo que sé La probabilidad es alta De que sea un huevo bueno Y que por tanto Te caigan cosas Pero no deja de ser un farmeo No tiene más historia Entonces Es un evento En el que te están obligando A farmear sin más Y a mí particularmente Eso pues No es que me llame Especialmente la atención No me importa En el sentido De estar haciéndolo Mientras que estoy haciendo Otra cosa Pero sí que es cierto Que la Digamos el progreso Que hay de evento Me parece muy lento Yo os digo Que haciéndolo La combinación esta De los cuatro huevos En rotación Que son aproximadamente Unos 20 segundos Más o menos Lo que vais a tardar En hacerlo Esa rotación Que hasta donde He podido comprobar Si lo hacéis en doloroso Son tres huevos Si lo hacéis en letal Como lo estaba haciendo Son cuatro O sea que incluso En un momento dado Lo podéis hacer en doloroso Y hacéis la rotación esa Súper rápida ¿Vale? Os ponéis un remedio Y os ponéis lo del tema ese Y a correr O sea no tiene más historia Entonces Mi recomendación particular Es esa Que lo queréis hacer Con lo de los huevos dorados Están bien ¿Vale? Os van a dar 10 de progreso Está una cosa poderosa Pero bueno Yo que sé Un poco al gusto Respecto a las guaridas Si que es interesante hacerlas Porque os van a dar Tres tréboles Cada vez que matéis A la jefa ¿Vale? Entonces en ese sentido Si que es bastante interesante El farmeo En ese sentido Yo por ejemplo Ahora mismo que tengo 41 ofrendas ¿Vale? Pues básicamente Teniendo en cuenta Que durante estos días Habrá que sacar más ofrendas Y tal Calculando solamente De estos 41 Si solamente Hiciera lo que es El tema de las guaridas A nivel de tréboles Y cogiera el cofre Son cuatro tréboles Por norma general ¿Vale? Entonces cuatro tréboles Van a ser 160 tréboles Que voy a poder sacar Con este evento Es interesante No es una cosa así como 160 mínimo ¿Vale? O sea Teniendo en cuenta Que no consiguiera Ninguna entrada más Pero bueno Como os digo Me parece que es un evento Que es de farmeo Que es un evento Que es una locura Básicamente Pero yo que sé O sea Si os gustan Este tipo de eventos Pues oye Tiradle Porque aquí vais a sacar Bastantes materiales Y os van a obligar A tener que hacer Fragmentos Y cosas Andermater yo por ejemplo Me he sacado un huevancano No sé si llevo 700 En lo que llevo Haciendo de evento Y no ha sido tanto O sea Ya os digo Que bueno Llevo 154 O sea Que tampoco es una cosa Vamos Que no es nada Evidentemente Es cara a lo que es el evento Pero bueno Un poco para que lo sepáis Y ya sabéis Si os ha molado el vídeo Pues darle a me gusta Suscribíos Si no estáis suscritos Si os apetece Suscribiros a un canal De Dragensan Y de muchas cosas más Pero principalmente esto Y nada Chicos Que os espero Que os haya molado el tema Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao